Es cuestión de afinar bien Sí, creo que sí Veremos ¿Qué te parece? Tengo fe en el silver Sí, yo también Vamos Aquí viene cojeando No es todo actitud Vamos, ya llegas Falta poco Te traemos una silla de ruedas si hace falta Ya estás viejo, te cansas de caminar Algún día van a aprender a respetar a los mayores Primero tenemos a Brandon Contra Willy Dog Dog es un veterano Corre en pistas desde hace 48 años Por eso no me sorprendería Que un perro viejo Tenga un truco bajo la manga Vamos, tira la moneda Cara Cara Toma el derecho Pero no hay diferencia Porque te voy a ganar igual No pierdas más tiempo, vamos Te damos 20 minutos para sentarte en el auto Llegaré antes que tú Me llamo Dog Vengo de Augusta, Georgia Y tengo un Malibu 71 Llamado Joe Nuff Tiene un 305 con tapas camel Y una etapa de nitro Y anotará su primera victoria Rayos, Willy Dog dice más mierda que el Lockwood Quiso ponerme nervioso, pero no pudo Sí, ya sé Dog y yo corremos por 2.500 dólares Pero la plata no es tan importante como el hecho de que soy el primero en rueda pequeña Porque le gané a Bobby la semana pasada ¡El Skiller! Bobby nunca perdió fuera siendo el número uno Por eso no puedo ir y perder con este veterano de las pistas Tengo que ganarle y dar un buen comienzo a mi equipo Un saludo de la semana pasada ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡A la mierda! ¡El L es killer como por 10! Pero voy a ser sincero contigo, a veces la calle no es para ti Y si pones demasiada potencia, te la pasas patinando Por eso me fui quedando atrás Te felicito Gracias, el piso de asfalto tomó a Willy por sorpresa Bienvenidos a nuestro mundo Les digo esto porque los quiero Prepara esa mierda y corramos otra vez ¡Corramos otra vez! Te va a costar, este te costará el doble No, hombre, no, no Señor Andy Mack Empezamos y vamos ganando 1 a 0 La próxima carrera es Jerry Bird contra Andy Mack Jerry nuestro número 4 de rueda grande Y Andy nunca corrió en la calle con ruedas grandes ¿De carril quieres? El derecho Eso implica una ventaja para Jerry Suerte Neil Sí Cuídate Luché toda esta temporada Pero gané mis últimas 2 carreras Le gané el quinto lugar a Shane Lester Y saqué a Jason del puesto 4 Si les gané a ellos, bien puedo botearle el trasero a Andy Verifiquen que el ventilador funcione Soy Andy McCafferty Tengo una GMC 96 con caja grande Esto va de acero Toda mi experiencia viene de las pistas No tengo experiencia en la calle Nunca corrimos en la calle Pero estamos dispuestos a probar Bien Si se hace Ya sabemos qué pasó En cuanto suelto el botón Empiezo a patinar Me sacó dos o tres autos de ventaja Traté de levantar un poco el pie Pero no ha sido cierto Por suerte me salvé de destruir el auto Eso es bueno Pero odio perder de esta manera No puedo acelerar derecho Bien, cariño No No fue lindo Estuviste bien Pero un triunfo es un triunfo Te felicito Gracias Gracias Muy bien, chicos Bien Reviso los billetes Mejor revísalos Porque no sirven para mucho Ja, 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 ja